Señoras y señores del Colegio de Psicólogos del Perú, profesionales de la psicología, con la presencia de sus principales miembros de la orden y también responsables de conducir los destinos de una mente brillante, de una buena salud mental, gracias a psicología. La Asociación de Comunicadores Sociales y Periodistas de Juánuco, la Asociación de Comunicadores Sociales y Periodistas de Juánuco, desarrollan su labor diaria en los diversos medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, en las redes sociales, en el periodismo virtual. Jóvenes profesionales que sienten el llamado de la patria y le dicen presente, aquí estoy contigo. Vamos a recibirlos con fuertes palmas a la Asociación de Comunicadores Sociales de Juánuco. Seguidamente, el Colegio Nacional de Licenciados en Administración, COFROP Juánuco, Licenciados en Administración, profesionales en ciencias administrativas, integrantes del Colegio Regional Juánuco. Asociación de Comunicadores Sociales y Periodistas de Juánuco.